Acompaña al turistólogo en la ruta de Miss Universe, visitando Piñones, Loiza, Río Grande y Canóvanas el 27 de noviembre. Llama al 787-960-0778 y reserva a Tukiti. Bueno, llegó el momento, señores y señores, de los saludos de Tatín. Oye, hoy estuve allá en Plaza del Caribe, en Ponce. Saludo a todos, a todos, un besote que me trataron espectacular allí. Todos mis amigos, un beso a todo el mundo. Saludos a Odor, que a todo el mundo que me enviaron saludos allá. ¡Tatín, tenemos los 30 segundos! Antes de que me dé los 30 segundos, tengo algo por aquí. Muy importante, ¿esto es qué? Una Pascua. Esta Pascua es para el señor Adolfo. Venga por acá. Ahí está, Adolfo, ven para acá. Mira, Adolfo, esto significa esperanza. Y es lo que tú has tenido durante un año con tu mamá. ¿Por qué Dios me dijo que trajera eso hoy? No sabía. Ahora sí me doy cuenta por qué. Esperanza, qué lindo, Tatín. Qué chévere. Bueno, vámonos ahora con los 30 segundos. ¡Dá, Bernadín! Teo de Camareno, el hipódromo, Jardín Borincano. Ahí bonito con todos sus empleados. Carlos Maldonado, Irma, Meléndez, Gabriel, Romero, cumpleaños, Dorca de Ponce, Evelyn, Carlos, Mariel, Guanda, Luis, José, Carlos, Héctor González, Maldonado. Cambia, mamá. Ahí está que computadora. Ahí está, dale. Luis Torres de Transporte, Heidi, Adiel Coto y Amil Soto y Adiel Soto. María Pérez. Un saludo a la gente linda de San Germán de parte de Finito. Los gemelos, Ole y Jaina. Janina Escudero y Jani Ortiz. Saludos a todos ellos. Oye, Tatín, vengo por ahí con la próxima llamada loca. Vengo con la clave ahora. Tiene que quedarse ahí. Vengo ya. 10.000 dólares. Esto es Puerto Rico Gana y estamos en vivo. Vamos arriba. 6.55. Puerto Rico Gana, Gana, Puerto Rico Gana.